El proyecto de español. Las pinturas. La artista se llama Carmen Lomas Garza. El cumpleaños de Carmen Lomas Garza es el 12 de septiembre de 1948. La artista es una pintora. Carmen Lomas Garza no está muerta y vive en San Francisco, en California. Carmen Lomas Garza es de Kingsville, Texas. La artista es una pintora. Ella es una persona muy feliz. Carmen Lomas Garza tiene 63 años. El gol de Carmen Lomas Garza fue pintar muchas pinturas cuando ella fue una chica. Yo pienso que Carmen Lomas Garza es una chica feliz y tiene un corazón muy bueno. Ella lleva una camiseta azul. También lleva pantalones negros. Yo pienso que a la artista le gusta llevar las camisetas con colores y los pantalones negros. A Carmen Lomas Garza le gusta pintar los retratos. Hay muchas personas en todas las pinturas que hacen muchas cosas interesantes. Las personas en la pintura que yo recibe tienen personalidades muy interesantes. Tres de las personas en la pintura están muy activadas, pero otras dos personas son muy abridas. Las obras de arte de Carmen Lomas Garza están en muchos museos en México y los Estados Unidos. Yo pienso que a la artista le gustan las pinturas con muchas familias. A mí me gustan las pinturas de Carmen Lomas Garza porque las pinturas tienen muchas cosas y personas interesantes. El título de la obra de arte que yo recibo es Empanadas. La obra de arte se creó en 1991. La obra de arte tiene muchas personas en una cocina de una casa. Hay cinco niñas y cuatro niños. Dos de las niñas son mujeres y dos de los niños son hombres. Los hombres y las mujeres están cocinando la comida para todo. Los niños y niñas están en la cocina también, pero no hacen nada. Hay una puerta en la pintura muy grande y azul. El gato en la pintura está jugando un juego con la niña menor. También hay muchos colores en la pintura. Me gusta la obra mucho por muchas razones. Me gustan todos los colores en la pintura y la pintura tiene muchas cosas interesantes. Mis páginas web.